Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Timoteo era hijo de padre pagano y madre judía. Su madre y su abuela le inculcaron en la fe y el conocimiento de la Sagrada Escritura. Conoció a Pablo y se hizo cristiano, convirtiéndose en un gran colaborador por el apóstol. Tito era pagano y una vez convertido, también fue un gran evangelizador, a quien Pablo le confió la conducción de comunidades difíciles. Las cartas dirigidas a ellos dos se llaman pastorales, porque presentan instrucciones para la tarea pastoral que les tocó a estos encargados de presidir las comunidades. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta fiesta de los santos Timoteo y Tito, obispos. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión, que viviendo con justicia y piedad en este mundo, merezcamos llegar a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 con rectitud. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El Señor designó a otros setenta y dos y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como abejas en medio de lobos. No lleven dinero ni alforja ni calzado y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Curen a sus enfermos y digan a la gente el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante este pasaje bíblico. Una de estas pericopas, ¿verdad? introducida por Lucas dentro de su camino evangélico, de lo que él nos propone, el Evangelio de Dios a través de Jesucristo que nos trae y que es el programa misionero. Este es el programa misionero. Primero, nos habla aquí de la designación, es decir, el Señor, el que nos designa, queridos hermanos. Peñan de Yara yepañan de Nereno. Y esto es el apóstol famoso. Peñan de Coñan de Moñe, Peñan de Moñe, Peñan de Moñe, como discípulos. Peñan de Moñe, Peñan de Moñe, como alumno. A llevar a jenduna, a ir a la angosaricuana, a ir a la llepa. Diga, tu yolaña improvisa. Y esa en toda la vida cristiana. Atención, toda la vida cristiana. Por eso que también la catequesis es importante para todos. No es solamente para un país, para un obispo, para un diácono, para un celebrador de las palabras que pueda la juana o estudiar sobre la Biblia o sobre la cuestión de la palabra de Dios, sobre la vida cristiana. No. Esta es una tarea de todos. Todos. Para ser misioneros, porque todos estamos llamados a la misión. Misa este, la misión comienza, ¿verdad? Todos estamos llamados a ser catequizados. Ñeñepenúanáopea. Ustedes saben, luego ya habrá los cuatro elementos fundamentales de la vida cristiana para ser cristianos. El querigma, el anuncio, el adherirnos a Jesucristo. Pero no basta solamente a llevar llavorosa a puca ella, es decir, yo creo en Cristo, a la vida cristiana. Sino que después justamente viene el categeo, la catequesis. Catequesis es formación. El tercer elemento no basta también solamente un conocimiento, ¿verdad? De la catequesis. Sino que, sobre todo, la celebración. Celebración, como comunidad, diga tú, la cristiana, y así, se ha recogido, 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 no, esa no es vida, cristiano por lo menos no es, cristiano por lo menos no es. El cristiano es aquel que participa de la comunidad. Toda la Biblia está escrita para la comunidad. Y fíjense, si ustedes miran, desde Génesis hasta el final, Apocalipsis siempre te llama a la comunidad. Los salvados son 144.000, te dice, es un número simbólico, cabalístico dentro de la Biblia para decirte que es la comunidad. La Biblia se escribe para la comunidad, para todos, donde cada uno de nosotros es responsable, pero mirando el bien de la gente, el bien de las personas. Bueno, y después de la liturgia, es el apostolado, es la diaconía, es el servicio. Aquí el hecho de designar a otros 72, esto también quiere decir que somos por una parte limitados, el número 6 y el número 12. 6 por 12, 12 es lo completo, es entonces la humanidad, es la universalidad, los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, las 12 columnas de la nueva Jerusalén, y así, la universalidad. Esa es entonces la significancia profunda de lo que significa el ser enviados y por eso el Señor nos llama a nosotros, es el Señor el que nos llama. El Señor designó, no es tampoco al estilo protestante, secta, es la que no es el signo, se ha fundado, se ha fundado, se ha fundado, pero con otras finalidades, entonces que todos ya sabemos, no hace falta insistir mucho. Entonces aquí significa que hay un camino de comunidad, es la comunidad entonces la que camina y es la comunidad entonces la que va diciendo, la comunidad la que va haciendo ese camino de discernimiento, entendemos, y dentro de la comunidad vamos entendiendo para hacer el camino de salvación. Todo lo que es corrupción, todo lo que es mondajá, todo lo que significa entonces plata, poder, placer, todos estos elementos que nos alejan de Dios, solamente lo vamos a superar en la medida en que nosotros hagamos un discernimiento como comunidad, nos demos cuenta, y alguien ciertamente, en toda comunidad siempre hay un tendota. Pero UPA dice comunidad, común unidad ante proyectos, ante deseos de salir adelante. Entonces queridos hermanos, si nosotros salimos o nos salimos de la corrupción, quiere decir que nosotros todavía nos falta vivir como iglesia, madurar como iglesia, fortalecernos como iglesia, y entonces aquí el Señor los envía, ahora dice, de dos en dos, y justamente el número dos significa la comunidad. Número dos significa para nosotros el hecho de que no somos enviados estilo cuartijaño. Che la superman, ese es el famoso superman, película anterior de Ñandeyere con la superman. Que son las situaciones concretas de nuestra vida, queridos hermanos, nos vamos a poder llevar adelante y salir airosos. Es decir, Dios se manifiesta, Dios habla para la comunidad, nos habla a nosotros en favor de la comunidad, y es la comunidad entonces la que nos exige también a nosotros para que estemos a disposición siempre de esta unidad granítica de partido, unidad granítica. Ojalá que esa unidad granítica sea verdadera, ¿verdad? Pero verdadera para el bien, a mí la unidad granítica la ñamón da hangua, a la ñam de hangua lleva. Porque tenemos que ser auténticos cristianos con los valores y los principios de la palabra de Dios. Si nosotros decimos que somos cristianos, o somos cristianos, o no somos nada. Así de sencillo, como dice la palabra de Dios. Y por eso dice, los envió de dos en dos. Enviar de dos en dos, el número dos, significa la comunidad. Dos leprosos se acercan, se arrodillan ante Jesús y le piden, Señor, si tú quieres, puedes curarnos. ¿Por qué son dos? Y son dos, queridos hermanos, porque justamente significa que es la comunidad la que está leprosa. Es la comunidad la que está enferma. Entonces el número dos, dos discípulos van camino de Maús, ya desanimados. Es la comunidad, entonces el número dos, la que está desanimada. Una era Cleofá, el otro andaje era Ivo. ¿Y por qué? Porque dentro de la comunidad, ese que no tiene nombre, sos vos, soy yo, somos nosotros. ¿Se entiende? Entonces estos elementos dentro de una exégesis profunda de lo que la comunidad estaba queriendo transmitir. Yare, cuara, ayey, cuara, peñan de apetutum. Uy, allá va. Porque opealo, yerurea, ñandegin, ñandegin, ñandegyara. Incluso hoy, ¿verdad? Que estamos celebrando en este 26. Hoy estamos celebrando a los santos, Timoteo y Tito, obispos. Timoteo y Tito, justamente son dos. Bueno, pero es una forma de decir el número dos. Siempre ha significado la comunidad. El Señor primero nos elige y el Señor después nos envía como apóstoles. Después de haber hecho una experiencia como discípulo. Discipulado significa... Y por último, y termino, queridos hermanos, con esto. Dice, los mandó para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. El Señor pasará por la casa, por el corazón, por el país, por la ciudad, por donde sea, de la vida del hombre. Pero en la medida en que nosotros también lo estemos llevando a él. Por eso es que el apóstol es demasiado importante. Termino simplemente diciendo que justamente en algunas experiencias, cuando fui párroco, lo primero, ¿verdad? Lo primero, y los que estuvieron ahí en esa parroquia con quienes compartimos la vida, años hermosísimos y experiencias maravillosas. Lo primero, lo primero que hacíamos era justamente el Oñembrastrialle para el grupo, que estaban ahí en la capilla, etcétera, en la iglesia, y una misión. Ñaceta, ppj, ustedes me van a preceder, se van ahí, van a pasar casa por casa. 15, 20 familias, a peyes, yo, bueno, uta paí, o ya pasaron a la bendición de la casa, me preparaba y teque porque uta paí. O uta desde las 5 de la tarde hasta las 7 y media, o corretas y nada, en 2 horas y media, entonces ya corretas 20 familias. A peyes, qué interesante que era, ¿verdad? Por lo menos 2 veces o 3 veces a la semana hacíamos eso, pero siempre había un grupito de personas. Qué lindo que es entender eso, ¿verdad? Que le precedía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor quiere llegar a tu casa, quiere bendecir tu vida, tu familia. A peyes, ¿verdad? Tú ven y nos creen, a peyes, entonces la gente ahí, nos creen, seguimos, pum, ah, lleva. Upea la famosa, ¿verdad? Esta tapeyú, ah, lleva. Porque yo sé que nosotros tenemos esa fuerza, esa gracia de Dios en el corazón y en la vida, pero muchas veces estamos como el ave Fénix, que está un poquitito ahí. Esta tapeyú, ah, saca las cenizas para que pueda volver a resurgir. Bueno, queridos hermanos, recordemos que hoy el Señor nos envía de dos en dos para que nosotros podamos ser verdaderamente misioneros, así también como lo fueron Timoteo y Tito. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras oraciones al Señor. A cada intención respondemos, que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra iglesia, para que la palabra de Dios ilumine las necesidades del mundo. Hoy y encuentre ella la verdad de la vida, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros enfermos, para que reciban la atención necesaria y sean apoyados por los demás, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que se fomenten la oración por las vocaciones en las familias y en los grupos pastorales, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Padre de bondad, escucha todas nuestras súplicas que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones de tu pueblo ofrecidos en la fiesta de los santos Timoteo y Tito, y concédenos que te agrademos siempre con un corazón sincero. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque permites que tu Iglesia se alegre hoy en la festividad de tus santos para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. En el cielo, Dios del universo. En el cielo, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. De tu gloria, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, a nuestro Obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestra nación, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concedele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ordenos de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos paz Danos paz Danos la paz Queridos hermanos Este Es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Señor Tu gracia va inundando todo Mi corazón Por esa paz que me llena De alegría mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor eterno Amor divino Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Oración final Oración final Te pedimos Señor y Dios nuestro Que los sacramentos recibidos Fortalezcan en nosotros La fe que transmitió La predicación de los apóstoles Y custodió la solicitud pastoral De los santos Timoteo y Tito Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Nos encomendamos A nuestra madre A la Virgencita Auxiliadora De los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Santa Eucaristía Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Y que tengan un hermoso día Mientras recorres la vida Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Mientras recorres la vida Contigo por el camino Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Mientras recorres la vida Mientras recorres la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.